La bajada es como quieras. Me parece que la bajada ocurre para... Yo creo que esto lo hicieron hasta aquí porque es el agua ligada. Más o menos, es... Es más bárbaro. Es más bárbaro. Es más bárbaro. Es más bárbaro. Esos es casos, ¿verdad? Es más bárbaro. 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 Pero también hablan los juegos de las casas. Quiero aclarar. Cómo qué se trata esa bárbaro. Gracias por ver el video.